que es el tiburón aquí ando apuera en la yarda este miércoles y ando echándole aquí a la yarda porque siempre hay algo que hacer ya les he comido a las rodices necesito limpiar esa área de ahí tengo mucho jale miren resto lo que está haciendo bueno pues resulta que ya limpie ya corte todas las matas de chile raza ya se secaron ya están ya se habían helado aquí las tengo todo el montón ahí está ya no más que se sequen y les prendemos fuego bueno ahora lo que voy a hacer es que voy a echar voy a fertilizar toda la la toda la de esta el estiércol de las coronillas no se llama cierto ya sé no me acuerdo cómo llama pero miren toda esta fertilizante lo voy a ir a echar allá para que se vaya penetrando necesito cosechar más de estas ya se llevaron unas vino camaradas se llevó una docena ahí hay huevos hay bastantes huevos voy a tener que se hace calorcito y vuelven a poner las huellas ahorita recojo los huevitos pero primero voy a empezar a paliar pues tengo que llevar palada por paradas de aquí hasta allá porque no tengo no tengo una carroza ni nada así es que voy a fertilizar ahorita vengo por esos huevitos estas no ha puesto ni una estas y son son nuevas todas estas guarnizas y no es también bonito pintar de negro estas jaulas para que se grabe para adentro bueno tío corte para que eso es el estiércol bueno tío corte para adentro Gracias. 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 Yo tengo de 16 milímetros pero vamos a hacer unas sticks para llevar a la cacería, para llevar a la pesca, voy a hacer unas barras mas o menos de este lado así para ir comiendo ya. Mira que tenemos aquí, carnita de venado, tengo aproximadamente unas 6 libras de carnitas de venado, acá tengo carne de puerco, aproximadamente poquito menos que eso, tiene siendo como 3 libras mira que crees que es esto? son las orillas de los ribeyes los tenían de venta en la tienda es la grasa del ribeye por 5 dólares todo este paquetote y lo compre dije esa me sirve para meterle grasa a la carne de venado no se la voy a echar toda pero esta es para carne seca porque me la agarraste? o salsicha dice a la frega así que no le voy a echar toda nomas le voy a echar una parte le voy a echar venado le voy a echar puerco y le voy a echar una poquita de grasita de ribeye y voy a guardarla de más esto le va a dar un sabor bien mamelón bueno pues lo que voy a hacer ahora voy a preparar los ingredientes Diana primero eso va a salir como unas 10 libras 12 libras aproximadamente de carne ¿ya sacaste la pesa? así que aquí tenemos ¿te acabo la fuerza o que? no vamos a pesar nada esta vez le voy a echar todo el tanteo en ello nomas tanteate con la sal si son son como 14 libras mira tenemos leche en polvo leche en polvo sin grasa y no me acuerdo que otra cosa tiene pero no su problema es leche en polvo es un binder es para que se pegue toda la carne bien perrón vamos a echarle tres cucharaditas bien copeteadas una dos tres cucharadas de leche en polvo aprendí que eso yo las salchichas vienen que mamadas bueno a lo mejor no todas las ando regando pero bueno ya la ataque no pasa nada voy a echarle ahora también tenemos ajo en polvo vamos a echarle ajo en polvo aquí tengo aproximadamente para todo eso le voy a echar aproximadamente una todos cálmate y media cucharada no no es tanto bien no pero se estaba tirando aparte no es ni siquiera una cabeza de ajo bueno está fuerte como quiera y aparte vamos a ir quitando esto para no echarle doble aquí tengo también cebolla cebolla seca vamos a echarle cebolla también en polvo bueno no es no hay abierta no mire se me dice que si pues ya abrimos esto también no te preocupes tú bien cebollita le vamos a echar cebolla también una dos le eché tres pero no muy llenas no es para que le de un sabor bien mamalona toda esa carne vamos a echarle paprika esta le va a dar un color bien mamalón vamos a echarle paprika la paprika rasa viene siendo como el pimiento morrón rojo pero molido vamos a echarle dos cucharadas esta no sabe a nada bien y no le aporta sabor ni nada no pasa absolutamente nada esas son las especias que le estamos dejando que hay ahí vamos a echarle también poquitito clavo molido muy poquito ahí si ya 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 porque es muy fuerte el clavo es muy catémen vamos a echarle poquitito clavo molido vamos a echarle también un poquito de orégano también el orégano es fuerte nada más le vamos a echar poquitos no se va a hacer que sepa puro menudo ya 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 ahí así un poquitito de orégano que son esas semillas de ajonjolí vamos a echarle semillas de ajonjolí también lleva semillas de ajonjolí pues va a este ya va a llevar no manches tibu que tiene una dos tres casi todos son tres cucharaditas ahora vamos a echarle la sal de curar esta es la sal de curar número dos esta sal de curar se recomienda que si le van a echar hay que dejarla reposar de un día para otro para que la sal agarre todo su condimento por lo regular una cucharada es para 25 libras y como esta van a ser aproximadamente 12 libras yo nada más le voy a echar tanto así raza miren media cucharadita ahí está esa es la sal de curar que va a llevar y ahora le vamos a echar chilito en polvo quebrado es el crash red pepper de serranito hasta esta picoso a lo puro desgraciado este si vamos a echarle bastante crees que con este tenga y necesitamos más no se son 12 libras vamos a mezclar todos los ingredientes muy bien sabes que me falta un poquito de sal normal cortale para ir a buscar vamos a echarle dos cucharaditas de sal normal porque tenemos casi 12 casi 12 libras de carne y ahora por último que creen vamos a echarle una cucharada de azúcar ¿le cortaste o le prometí? no le iba a cortar yo pensé que no la tenías aquí vamos a echarle una cucharada bien copeteada de azúcar para que le de un saborcito un poquitito más así es ya la receta que vi así es que pasa voy a echarle un poquito más de chile ve echarle un poco 12 libras de carne yo creo que muy bien largo voy a echarle un poco más de chile ay atácate ahí sí ahí sí bueno ven y cortale voy a preparar la carne a preparar el molino para preparar este super mega delicioso spix de venado que me falta de ingredientes de energía de 70 gr no le eché no le eché laurel no llevan laurel no ya es todo yo creo que con esto tiene estos ingredientes yo creo que es lo suficiente va a quedar super mambo el hombre vamos a listar todo lo demás córtale y ahora sí le corto sí ahora sí bueno ahora sabemos lo que sigue que vamos a picar la carne para que pueda pasar por el molino porque está la guardamos en pedazos demasiado grandes así que vamos a hacer todos los pedazos chiquillos ahí miren este pedazón vamos a hacer los pedazos más chiquitos que lo pueda agarrar el molino perfectamente como pueden ver esta carne se le fue un poquitito de grasa de venado no pasa nada se la puede uno quitar si quiere la grasa de venado es un poco tiesa pero en el molino marcial le quité un pedazo no era mucha así que si le voy a echar no pasa absolutamente nada vamos a picar bien bien esta carnita de venado de la venadita que cazamos ya viene la temporada vamos a poder cazar más venadas tenemos yo también queda para otra venada para otras dos venadas puedo cazar todavía o puedo cazar una venada y un venado y en ahí todavía puede cazar tres casi nunca cazamos más de dos raza dos es suficiente carne para la temporada para uno para consumirla para hacer su salsicha y todo ese rollo carne seca pero hay veces que regalamos hay veces que regalamos mucha como por ejemplo ya ven en el video de en ahí y en mi otro video que hicimos carne seca pues que creen raza ya se nos acabó ya se nos acabó casi toda una pierna de carne seca estuvimos regalando y pues con mucho gusto raza si se puede hay que compartir no es nada malo con compartir lo cazado así que ahora voy a hacer estos sticks y es muy probable que también voy a estar regalando saben que estos si se pueden mandar por correo así que es probable que vaya a estar regalando algunos por correo también saben que les comento raza que la carne de venado no se puede vender es completamente ilegal ilegal vender la carne de venado así que mucha gente me dice hey tibu véndeme véndeme una carne de venado y te mando una fe si hago eso raza me pueden multar y puedo ir hasta el bote así que la carne de venado no se puede vender nada más se puede regalar muchas veces lo que hacemos es que por ejemplo alguien me dice hey tienes tienes carne de venado pues que si regálame una poca mira y yo te regalo algo que yo hice también por ejemplo alguien que hizo algunas salsas o algo y no es venta ni compra es nada más como compartir a veces así pasa aquí cerca alguien hizo venado y le da venado a otros que hicieron carnitas y charrones y otras cosas y así así se rola todos nos compartimos las cosas que hacemos bueno reza pues estoy cortando la carne de venado voy a cortarle que no sea tan largo el video y continuamos bueno reza pues ahora vamos a picar la carnita de puerco está un poco congelada pero si si buscan ustedes en videos se recomienda que que haga uno la carne para molerla un poquito congeladilla porque así corre mejor por el molino y todo ese rollo así que no pasa nada miren vamos a quitarle los huesos porque los huesos no se muelen en la carne de cerdo está semi congelada que no es una mala cosa eso lo que si tiene bastante huesito con los huesitos se puede hacer un caldito uno o algo ya después miren ahí está está con cristal reyes que el garré si tienen más o menos bastante huesosillo así que por lo que veo uno va a llevar un ratillo deshuesándola así que voy a cortar las huesas corta que no se quita tan largo ahorita te la avientas bueno reyes ya por último vamos a echarle una poca de grasita de ribay ya le echamos puerco venado miren nomás que bonitos pedazos de grasita de ribay esta grasita tiene sabor rosa cuando se la come uno sí que está está haciendo las chuletas como les dije no le voy a echar demasiada algunas tienen bastante carne no todas son pura grasita así que vamos a echar algunas que tienen también carne de ribay ahí y las que están muy grandes las vamos a cortar de grasos más pequeños y yo creo que ya con esa porque le eché puerco también así que no necesita tanta grasa después va a quedar demasiado brazosa una más ahí está esta la guardamos para la siguiente salchicha voy a echarle una más porque necesita que la revuelva se me hace poca ahí está vamos a ver vamos a darle una mezclada a las diferentes carnes vamos a darle una mezclada a las diferentes carnes aquí pueden ver ustedes voy a sacar la carne de venado de abajo ahí está vamos a listar el molino vamos a echarle los ingredientes y vamos a proceder a moler esta belleza cortale bueno ya tenemos el mega force 310 aquí armado así que ahora lo que vamos a hacer es de que vamos a echarle me gusta hacerlo así raza porque así se le pega todo el condimento se le pega a la a la carne y lo muele uno todo junto y así ya no tenemos que estar mezcla y mezcla y mezcla si me entienden entonces vamos a hacerlo así vamos a pegarle todo el condimento y la carnita ya se lleva todo listo a la carne está chiloso va a estar bien bueno esto no me hizo tornudar así nomás doliéndolo te imaginas bueno vamos a proceder a moler raza ya tenemos todo listo así que cortale vamos a hacer estos sticks super mamalonics vamonos raza vamonos vamos a hacer una cacerola de estas es la mitad de lo que hago siempre por eso yo sé lo que les decía aproximadamente 11 o 2 libras vamos a volverlo a echar aquí porque lo vamos a remover a revolver super super bien porque miren aquí pueden ver ustedes si miran esto donde está más blanco es lo primero que salió que era casi pura de grasa entonces vamos a a darle una buena 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 mezclada para que no se ande con mamal de grasa y luego le vamos a dar otra molida todavía está un poco pesado pero está bien para el molino ahorita que no va a tumbar el teléfono ahorita que ya le voy a echar el lensorizador entonces si le voy a echar una cerveza o dos para que se ablande bien mamalón mira ya ya casi lo tengo más uniforme y su lado y ahora si se puede ver que está bien helado rasa se recomienda que lo haga uno casi congelado para que quede bien mamalón cortale para darle la segunda molida y ahora Segunda molida Bueno ya estamos, vamos a hacerle una cerveza Para que se haga blandita Porque la vamos a correr por un tubo muy muy delgadito Vamos a mezclarla muy bien con esta cerveza Que se haga un poquito más aguadita esta carne ¿Y así haces tú bien ahí? ¿Dónde pusiste ese matamosca? Quítalo de ahí Huele rico esto de mí ¿Sí te da el olor? El sabor va a estar igual de espectacular Tráigate cerveza Pues que no tienes ahí una ¿Te la acabo de atascar? Várgame, yo pensé que era para tomar ¿No me viste que ya le hice? No Le hace falta un poquito más Para que corra rico Córtale porque viene quien sabe cuándo me voy a traer las cervezas Pues ya te la pido Y tráeme una para beber ¿De pilón? No, de bad light Y a mí ya casi de curanza Ya no le falta Ya no le falta Ya no le falta Esa es la aquí Toda Muy bien Eso es pilín Eso es pilín Eso es pilín ¿También esto se lo ha hecho? No No, ya está bien Ya está bien Ya está bien viscosa La carne está en su número punto Vamos a mezclarla bien Y acuérdense que esta tiene sal de curar Así que no la vamos a poder preparar hasta mañana Y ahora viene que me traje todos los ingredientes en la mano Sí Valiendo grillo ¿Cómo? ¿Por qué? Se vinieron con la grasa Córtale Y ahora lo que vamos a hacer Vamos a llenar El ensurizador ¿Te sacó? Sí Pero enséñale a la cámara Lo que dices Son las tripas estas ¿Cómo se llaman? Son las De los casing ¿Y cómo se pone así? Sí No se le mete No, es que ahorita tengo la cámara enfocada En lo que estoy haciendo acá Ah, posible Por eso no Bueno, ahorita lo haces Yo por otra bancada Desesperada Como si Metiche ¿Qué te estoy diciendo? Bueno, pues ahí está ya lleno Así que ahora vamos a Enchorizar Como pueden ver Ya viene ahí Le metió el chirrion De metiche Ya le metió los casing Vamos Vamos A ensurizar Tú Enrédala así En vueltas ¿Ve? Despacito Porque eres muy atrabancado No, pues después Despacito Si esta Mira nomás Qué bonito Dale vuelta Dale vuelta Dale vuelta Está muy aguado No, está muy Necesita resbalarse No A ver Le he puesto aceite Aquí Yo me juro Espérate Mira, está saliendo Está saliendo No pasa nada No pasa Yo no No pasa nada No pasa nada No pasa nada para que salga del lecho oye como esta va la larga con un chiri honger Es su máquina Hizo sudar Es que ahí la puntita Para que le hagas el módulo Le hacemos el lomo de la orilla ¿Te gusta el gruesor? Sí Me gustaría que estuviera más delgadita Pero yo pienso que Que ese gruesor está espectacular Oye, se lo llevó todo Se llevó todo el mundo entero Sí Déjale corto Para sacar una charola Bueno, Raza María Ya lo puse en esa charola Ahí a la vuelta y vuelta Yo tengo un ahumador Que es Traeger Y mucha gente los cuelga y quedan bien bonitos Yo no sé cómo le voy a hacer con ese mañana A lo mejor lo corto en puras tiras Para meterlo al ahumador No sé qué voy a hacer Otra cosa es que el ahumador mío Lo que no me gusta es que tiene una Tiene una Una lámina Y desde ahí Por los lados Se calienta además Pero bueno Véntesela Para que vean cómo Ahorita lo que no vieron Que hiciste eso Eso ¿A poco ya viene amarrado en la orilla? Ya, la orilla viene amarrada Vamos a aplicar esta para un lado Y vamos a ensurizar el siguiente Corta el tipo Porque llenes el ensurizador Va de nuevo Raza Vamos a ensurizar Saca lo derecho Quiero decirte No, no, no no No, no No, no No, no Está pesado para darle a mí. ¡Qué rato! ¡La cagó el gallo! ¡No, no va al tío! ¡Ah, no tiene! Vamos a hacerle un nudo aquí. ¡Ahí está! ¡Ya llegó a la orilla! ¡Sácalo de ese! ¡No, está! ¡Tiene un poquito más! ¡Hale un nudo aquí! Bueno, aquí le aplasto si quieres. ¡No, ya no sirve! ¡No, ya no sirve! ¡A la basura! Se está reventando cada vez. No pasa nada. Vamos a guardarla igual aquí arriba de esta. La vamos a guardar por la noche, porque mañana vamos a figurar cómo la vamos a cocinar. Me gustaría que hubiera quedado más delgadito, Jenny. Pero, pues es un grueso bueno para que sean sticks de snacks. No pude hallar. ¡Ay! ¿Qué le pasó? Camino el teléfono solo. No, es que lo pusiste arriba. No me... No está. Vamos a hacer otra más. ¡Córtale, tío! ¡Tilín, tílin, tílin! ¡Tocale, Jenny! ¡Se va de nuez! ¿Quieres apresionarle tú? No, tú. ¿O tú le diriges? Están buenos estos cakes, ¿eh? Sí. Me gustaron. No le hacen tanto de pedo y no huelen tanto a colágeno. No. Ay, como el otro, cuando ya había en pedo. Había muy fuerte. Sí. De repente agarra un poquito de aire, ¿eh? Sí. Sí, porque se viene todo eso para acá. ¡Se acabó! Dale así, mira. Esto. Yo soy experto en hacerle así el cuello para adelante y para atrás. ¡No mames! ¿Qué me vas a decir? Todo mío, Jenny. ¡Córtale, guiándole! Mira. Así se le hace para atrás. Y ya no más lo amarras. Pues si ya he hecho bastante salchicha, Jenny. ¡Ven ahí! ¡Ay, tío! Bien, ahí queriéndome decir cómo... ¡Tira eso, hombre! Cómo arriesgar el cuerito. ¡Tú eres la mamá! ¡Átale! ¡Ay, no! Bueno, vamos a echarlo también en la charola. Salió bastante, Rafael. Estoy sorprendido. Yo pienso que el sabor va a estar súper bueno. Bueno, no lo quise probar porque le chie la sal esa de curar número 2. Y esa sal tiene uno que dejarla que haga ese efecto. De todos modos, es muy bueno dejarla reposar. Esta salsicha rasa, dejarla reposar de un día para otro. Para que los ingredientes se absorban en la carne y todo se haga más homogéneo. O sea, que se conviertan en una sola cosa. Miren la marra, o sea, qué chulada. O sea, salió bastante tripa, ¿eh? Bastante. O sea, tenemos como unas 30 metros, yo creo, de tripa. No, no se cree. Quién sabe qué tanto era, pero son... Son 12 libras, raza. Miren el gruesor. El gruesor es más o menos del grueso de... De lo que vienen siendo las salsichitas esas de... De breakfast que venden. Tenía otra más gruesa, que era para breakfast. Fue la que no nos gustó el sabor. Pero esta es de 17 milímetros. Si pudiera conseguir... De perdido de 12 milímetros. Miren, comparen, raza. Comparen la que te venden. Los... Los Jack Links. Jack Links. Flaming Hot. Anduve buscando saborizantes de Flaming Hot. A ver si podía hacerlos, pero no conseguí. Así que miren el gruesor. Comparen. Está casi más o menos al doble. Un poquito menos del doble. Pero no importa, raza. Porque eso va a quedar súper mamalón. Vamos a cortar pedazos de unas 6 y 7 pulgadas. Y las vamos a cargar cuando vayamos a pescar. Cuando vayamos a cazar. Cuando vayamos a comer. Van a quedar súper mamalonas. Bueno, raza. Pues aquí le dejamos este video por hoy. Por hoy. Mañana vamos a poner esto en el almohador. Y lo vamos a cocinar. Y vamos a ver qué tal quedó. Córtale, tío. Y nos vemos mañana. Bueno, raza. Pues ya es dominguito. Acabas de llegar de misa. Voy a cortarlas en pedazos más pequeños, raza. Porque estas las voy a hacer. Van a hacer sticks como de aproximadamente 6 pulgadas. Así que para que quepan aquí en esta charola. Y no batallen el almohador. Voy a cortarlas de lo largo de esta charola. Y las voy a ir poniendo aquí derechitas. Que queden derechas, raza, raza, raza. Muy, muy, muy suave. Y luego las vamos a llevar al almohador. Se entresaron un poco, raza. Ya tengo muy largo este video. Yo quiero hacer los videos más cortos, raza. Pero a la hora de editar. Miro que todo lo que dije está bueno con el video. Y no quiero que se lo pierdan. Es que agarras a la misma. No tengo que botar a la vida. Ahí dice que me cae. Y se hacen los videos más cortos. Y dices, cortale y sigues hablando. Bueno, voy a cortarle que no se haga tan largo. Y voy a cortar todas esas para llevarlas al smoker. Cortale, tío. Bueno, raza, miren que chulada. Aquí están ya todos. Son aproximadamente de un pie. Aproximadamente estos van a salir. Todavía los voy a partir en dos. Y los voy a hacer como del tamaño de este más o menos. Van a salir bastantes. Van a salir bastantillos. Y este, ahora lo que voy a hacer. Voy a cortarle. Y voy a buscar la manera de... De... Para que quepan todos de un jugazo en el almohador. Bien, raza. Voy a ponerme también una camiseta. Porque traigo la ropa de ir a misa. Y no quiero mancharla. Cortale. No los pude poner todos, raza. Pero sí puse bastantes. Esos no van a quedar muy derechitos. Porque están... Les puse dos parrillas aquí empalmadas. Para que... Cupieran y no colgaran. Pero no pasa nada. De todos modos los vamos a hacer. Vamos a ahumarlos. Bueno, raza. Porque estamos ahora sí ya. Empezando a ahumar. Miren, cambié de opinión otra vez. Y mejor los puse así salteaditos. Porque... Iban a salir todos chuecos. Y pues no, no tiene caso. Me sobraron todos estos. Que son bastantes. Mi plan... Es hacer esos... En el asador. Bueno, raza. Tomé una decisión con las salsichas. Miren, todas estas que no cupieron. En la mañana me preparé unos huevitos con salsichas de esta. De la que había sobrado. Y me gustó mucho. Entonces lo que voy a hacer. Es que las voy a cortar. Y las voy a guardar así crudas. Para ponerlas en el asador. O para ponerlas en el... Si caben en la bolsita de ese tamaño. Si me quedé pasé. Están muy de andota. Más de que las vas a doblar cuando las metas. Bueno, las vas a dar un poquito más chiquitas. Ay, no, mami. Pues ya lo hubieras dejado así. Vamos para hacerlas en el asador cuando hagamos carnitas. O para hacerlas en el... Así con huevito. En las mañanas. En el sartén. Como si fueran... Breakfast. Salsichas. Las vamos a guardar en esta. De más o menos de todas las plantas así. Ahí se te dobló el chirrión. De salchicha. Que no tengo las de selladoras debajo. Ándale, ándale. Se te dobló más. Ahí está. Ahí está. Así las voy a borrar todas las. Ibu, yo estas bolsitas yo las compré. Estas no es las que te trajo el señor. Córtale. Córtale. No te comía que te reclamara. Están haciendo muy largo el video. Córtale. Vamos a revisar. Las salchichas. Miren que bonito color están agarrando. Que bonito color están agarrando. Ahumaditas. Se están haciendo bien mamalonas. Cierra. Bueno raza. Algunos ya están. Miren como esos. Voy a irlo sacando. Porque. Se me van a pasar de tueste. Y estos dos ya están también. Y vamos a dejar. Que terminan de estar los demás. Que chula. Vamos a darle un ratillo más. Y continuamos. Vamos a dejar los que se cocinen un poco más. Pero miren raza. Ya podemos probar uno. Vamos a dejar que se enfríe este. Para probarlo. A ver que tal quedó. Córtale. Bueno raza. Pues antes de que se haga noche. Vamos a probar estas salchichas. Super mamalonas. Miren que bonita estar. Todavía. Aquellas todavía las voy a dejar un ratillo más. Saqué las que yo. Miré que ya estaban casi. Por las que estaban en las orillas. Donde hace más calor. Vamos a probar. Vamos a ver como huele. Huele rico. Está delicioso raza minita. Muy buena. Wow. Miren más. Bueno raza. Si les gusta los videos. Ya saben. Like. Compártelos. Facebook. Tasta normadas. Estas salchichas también. Buenas herras. Se me hace que no me salieran los snack sticks. Se me hace que salieron como para hacer desayuno. Corta de tivo. Corta de tivo. ¿Por qué? ¿Pero la vamos a llevar a resolver sola o qué? Pues la vamos a llevar a... Ya acabé el pinche video. ¿Por qué se puso a grabar esta güey?